Música 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 Joder ¿Por qué? ¿Por qué llevas ahí? ¿Por qué llevo qué? ¿Por qué llevas tanto tiempo durmiendo? Ah, porque me metí un puñado de orfinales Oye, vosotros pensáis que es verdad que existe unos gusanos en Brasil que se te meten entre las uñas, te dejan los... Me cago en la puta No, no empieces con lo del ojito ¿Qué pasa? Que ya me ha dado solo los nervios Dámela, Manu Dámela tú, anda Joder, es que me dan miedo las turbulencias No me acaricies la palma con el dedito No, no, no Venga, Kiko, tío, dámela tú también, va Joder, macho, ¿así te vale? Sí, vale Piensa en cosas agradables, piensa en tu novia No, no, en mi novia no, que nos estrellamos Bueno, pues visualízate ahí haciendo DNIs Haciendo sus buenos pasaportes Con ese láser que te escanea ahí para toda la vida Sí, sí, te ficha Y la gente que ya es muy nerviosa A ver, ahí está, papi Y la gente que no va a ver ahí de puta madre A esa hora, dejo Señores pasajeros, les habla la comandante Díaz Atlantic Fly les agradece su confianza Y esperamos que hayan tenido un vuelo agradable En media hora aproximadamente Estaremos aterrizando en Río de Janeiro Un saludo especial al pasajero David Guzmán Que es una cosa bonita Es su doña Bonita, bonita, bonita Te quiero, guapo Es de la que le he dicho que se comportase No, 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 no